Nosotros lo que queremos es estar presente en todo esto y volcar recursos que son de la comunidad, que vienen del pago de los impuestos de nuestros habitantes, los habitantes del departamento. Y lo que habíamos pensado es que hiciéramos espectáculos gratuitos, porque eso ayuda... La Plaza de Toros tiene una capacidad limitada, son 4.000 personas o 4.500 personas y van paradas. Esto lo hicimos en un lugar con el fondo de la plaza, que es un fondo mágico, muy lindo, pero para que pudiera venir todo el mundo. Ahora en la Plaza de Toros tenemos el 20 de abril a Plácido Domingo, que va a ser un espectáculo de enorme jerarquía, pero claro, no es barato el espectáculo. Yo acabo de hablar con el secretario del Presidente de la República para invitar al Presidente a que se pueda ser presente, como él estuvo presente incluso en el acto inaugural de la Plaza de Toros, que pueda estar presente en el espectáculo de Plácido Domingo, que creo que la venta de entradas viene muy bien, según me han dicho. ¿Eh? No hay más. Más que bien, entonces. Más que bien. Y eso a Polonia le da una visibilidad, pues es un prestigio mundial, ¿no?, que viene a cantar acá. Así que para nosotros eso es un empujón de gran calidad.